La policía de la provincia de Neuquén ha creado Neuquén Te Cuida, una aplicación que te permite realizar denuncias sobre venta ilegal de drogas de forma fácil, rápida, segura y totalmente anónima. Esta denuncia tiene la protección de la ley 23.737 que tiene como objetivo resguardar tu identidad. Seguimos haciendo la mejor provincia juntos.